Estas son las cumbias austeras Andele con sabor Esa noche para mi esposa Rosita De parte de Jesús Cruz Hernández Toda la banda hasta la ciudad de México Chau Vamos a bailar sabroso de pre Ándale con sabor Esa noche para mi esposa Toda la banda de las gorras blancas Hasta la ciudad de México De parte de Jesús Reyes Chau Mucho sabor Esta noche para mi compañero Calao Toda la banda Vamos a bailar sabroso de pre Sí señor Chau El número de bote y error Chau 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 ¡Vamos a bailar bolitos de emprendedores! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Mi compañero Rupert! ¡Toda la gana del sonido perso! ¡Shao! ¡Vamos a bailar sabroso, mira! ¡Toda la gana del Grupo El Sampio! ¡Ándale, qué chulada! ¡Esta noche las burro leyenda! El Muñaco Borrego Yucho Longo Camarón Echernanda El Sonido Persa ¿La he contido? ¿Quién? El Empredador ¿Sí, señor? Bonito, bonito El Cono Original Las Faustidas Agoniza el Temisa Muchas gracias